Noche de domingo Noche de domingo Y vamos a el campeonato que nos quedan 2 horas 12 minutos A ver si podemos Si podemos hacer algo Estamos en el domingo 21 de agosto Esperando al pajarito Y vamos a meterle Ahí está Señor Buah, boludo, sabés que me había quedado dormido, boludo, me despertaste vos Ah, vale, vale Pero, no, pero me quedé dormido a eso de la Buah No sé, boludo Bueno, cuando corté con vos, boludo Te palmaste, te tiraste ahí, te palmaste No, este estaba acostado, boludo Me había tirado Y bueno, nada Había hecho uno Tenía de comer en el Canela también En el Minco Ah, ¿para qué comieron, che? Ah, un bocadillo Vale Le doy Quedan 2 horas y 9 minutos Y me quedan ganar 8 partidas Estos son dos streamers Nos van a cagar a tiro Son de acá 47, boludo Está bien Estos son dos streamers, eh Los que están jugando Los cagan a corcho, seguro Mucho mierda Mucho mierda No, el colegio No, el colegio Ah, boludo No te dejas jugar, boludo No te dejas jugar No van a los parry Eso, eso Quedate medio quieto Porque son gays Estos son streamers Me doy cuenta Porque no tienen puesto el nombre Tienen un código ¿Entendés? Para que todos reconozcan Ah, por atrás, eh A mí me cago a tiro Ah, ahí está, ese Hijo de puta Ah, el perra Me mató la perra Intentá agarrar las placas Y las ves tiradas Porque yo ahí mateo uno ¿Entendés? Ah La puta que me fallió Ah, vamos Ah 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 Jugué un poco Ah 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 Yeah Hay otro Ah Ya Quiero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Para, boludo! ¿Qué es para tirar todo? No ha matado ni una, tío. Bueno. A ver. ¿Ves que tienen nombres con código así? Eso porque están streamando. Y para que no les vea los nombres. ¿Estás completamente el tapetito con el micro nomás? ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 Diego, ¿me escuchás? Sí. Aguantá que me caliento el cafecito, me termino el cigarro. Vale, vale. Si querés. Vale, vale. Si te quedan dos horas, llevo dos en la nada. Necesito ocho más para llegar a las 20. ¿Quieres saber? Ahora le da... Frankie, ¿qué te iba a decir? Nada, boludo. Me voy a ir a la habitación, boludo. Me tengo que ir a la habitación. Sí, sí, ¿no? Bueno. Oh, boludo. Me olvidé la... Encima me olvidé... Cuando me hice el café, boludo, me olvidé la... De la resistencia prendida, boludo. No, no, no. ¿Te doy calentita la cocina? Sí, boludo. Si, te voy a cenar. Cuando acá salió la fiesta mayor con sus amigos. Se dijo que tienen amigos de tiro al Yuri Baluchas, en casa cuando juego solo hoy hice todo eso que tenía que hacer muchas cosas de multijugador y toda la bosta la hice toda yo hago esto cuando estoy solo hago eventos si lo hice todo multijugador y bastante rápido salí muchas veces primero con 30 bajas cuando juego con los de mi clase te tenía que transformar en el soldado ese power con las dos metralletas si ah vale para que me eche un cloro ya puse el café me eche un cloro y ya estoy wow como detesto tener que irme a la habitación la puta madre para jugar y ya está y ya está ya está Gracias. Che, acá también cuando cuando ahora desbloquees ¿Cuántos vas ganados? ¿Cuántas partidas vas ganadas? ¿De qué? De esto Ahí arriba te lo dices Yo llevo dos No, no, ni una ¿Cero? Una de cuatro No, arriba de eso, de una de cuatro ¿Qué dice? Hay una coronita y un número al lado Una Ah, vale No, para qué me fui a prender el ventilador Ahí me termino el puchito y me voy a la habitación, boludo Vale, dale, tranquilo Qué puto Buah, no se puede estar en la cocina igualmente Si quisiera jugar acá Quiero matar por el cigarrito y eso, viste Café Boludo Fui y me Me comí un bocadillo Tres quintillos Nueve euros, boludo Salado, ¿no? Aumentó el bocadillo, boludo Seis euros Salado, vos Sí Pero bueno, la verdad que ahora ponéle tengo unas galletas A veces no tenía una mierda Ayer llegué de la fiesta esa a las dos o una y media Ah, temprano Se quedó hasta la noche ahí El Nico se quedó hasta las cinco Yo me vine, che Tenía mucho hambre Había chiringuito igual para comprar comida Pero estaba ahí medio matado Era una linda rey, ¿no? Me tomé un taxi y me vine a casa Sí Llegué a casa, me fumé uno Me hice un... Bueno, tiré morrones Salteado Huevo frito Bueno, huevo a la plancha Una lata de atún grande Ahí tiré en el plátano Pan Desaforado No, comí, no huevo Y bueno Cuando hay hambre, ¿viste? Esos hambres esperaban Sí, sí, sí A ver, había muchos pendejos También No huevo, pero No No, no No estaba muy a gusto, la verdad ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Dime dos minutos que suba el café Porque si no, en plena partida Como un torneo No puedo parar Ustedes no se le quedan Pará que ya sube Pará que voy a poner Voy a poner mi arma La que tengo subida Que la tengo Hay pedidos Ojo con la acá, ¿eh? Sí, pero la tengo En nivel 12, boludo Y a la ICR1 La tengo en nivel 52 El nivel único que hace Es que te podés poner Más accesorios Pero lo hace Es mejor el arma Mientras más subida está ¿Sabes? El arma Si de hecho No sé que tenés que jugar Sin accesorios Para desbloquear Como un tránsito Y te va bien Igual O sea Sí, la ICR1 La ICR1 va bien, ¿no? A mí me encanta Pero bueno La acá estaría bueno También que la vaya subiendo Si esa la tenés ya subida A ver Ah, vos decís que no se va poniendo más power El daño y todo eso No, 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 no No, eso se lo aseguro Ah Y aunque te compro Yo ahí tengo un arma legendaria Esa arma que tengo en la mano No sé si la ves Si tenés descargada toda la arma Yo cuando los disparo Sí, sí, sí Los convierto en billetes Y esa es un arma legendaria Que boludo Esa es la que tiene Que la pagué en la ruleta entera Y Y no anda mejor Anda igual que las demás ¿Entendés? Nada más que hace el efecto Cuando los matá Que los convierte en billetes En dólares ¿Sabés? Pero No Che Y Esto es el CP Que tengo como 6.000 Boludo ¿Qué hago con eso? Esos CP ¿Tenés como 6.000? Sí En la tienda Después en la tienda de créditos Que es la tienda gratuita Lo primero que te tenés Que ir comprando Son las mejoras ¿Viste? Eso cuando vas a armamento Poner acá Que está en multijugador Las ventajas Seguro que hay ventajas Que no las tenés Las tenés que comprar todas Es lo suyo Que las tengas todas ¿Entendés? Después también Están creo que Alguna racha de punto Eso que es racha de punto Creo que también La podés comprar en la tienda Entonces te vas fijando Y vas comprando Primero eso Y después Una vez que tenés Todo eso comprado Que no es mucho Ya te compras lo que quieras Te podés comprar un personaje Te podés comprar Armas violetas También Que se yo Lo que te gusta Hay parcaídas Que se yo Para el Battle Royale Ahora que estaba Ya está subiendo Ya está Ya lo tengo Gracias Y el subfusil Me gusta también Che Los subfusiles Son rápidos ¿Viste? Para disparar ¿O no? Claro boludo Eso es lo que yo te decía En Battle Royale Que vos tenés que agarrar Bueno A ver Vos jugás como quieras Pero Lo suyo Lo suyo Si no jugás con el sniper Es agarrar un subfusil Y uno de asalto ¿Entendés? Dos que te gusten Entonces van con balas distintas ¿Entendés? Tenés balas de las dos Y cuando tenés a uno medio de cerca Lo agarrás con el subfusil Le disparás de cadera Y lo polonguías rápido ¿Entendés? A ver lo que te digo ¿Vos te ganaste? ¿Esa MAC 10 que te ganaste? Sí Violeta ¿Viste que te ganaste Una de los eventos de violeta? Yo esa me la pondría En la caja de Battle Royale Yo esa la uso De Battle Royale Te agarra de al lado Con la madre Y te manda al cementerio No te doy ni oportunidad De nada ¿Pero cómo te la llevas A Battle Royale? No entiendo Mira Ahí te explico Ya me salió de café Y ahora Te explico esto La pones y empezamos a jugar Mira Te vas a armamento Ahora acá Sí Y arriba a la izquierda Te dice multijugador Si clicás abajo Vas a Battle Royale ¿Verdad? Dice multijugador Battle Royale Dale Vas a Battle Royale Y abajo del juego Y abajo del todo dice Personaliza las armas De los lanzamientos aéreos Dice, ¿no? Abajo del todo Sí Y tenés cinco espacios ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Verdad o no? Sí, sí Bueno Agarrá, clica en el uno Apretá ahí un arma Y te vas a hacer cuchillo Y elegís la tuya ¿Sabés? Elegís la Mac-10 Sí En el dos Porque tengo la Entonces cuando vamos a la caja de armas Que vamos corriendo Y todos decimos Estamos en la caja de armas Vos sacás la cual te guste ¿Entendés? O la Mac-10 O la K-47 La que te pongas Te podés poner una ISR-1 Con buenos accesorios Esta switchable 9 Me gusta A mí la switchable me gusta ¿Eh? Sí El defecto de la switchable Para mí A mí la switchable Y la Mac-10 Me encantan Pero es que tiene 26 balas Tenés que tener Un cargador ampliado Sí o sí Agarrado en Battle Royale ¿Sabés? Ah Entonces ¿Cuál me pongo? ¿Sus fusiles? ¿Sí? Yo me pondría La Mac-10 Que tenés una violeta Que tiene 3 accesorios Y vos le podés agregar uno ¿Entendés? No No, pero no la tengo La Mac-10 ¿Cómo no la vas a tener Si te ganaste una violeta Tete? En sus fusiles Mac-10 No No, no, no está Ah, Mac-10 Sí Es una UCI Bueno, sí Suena como una UCI, sí Pero no es violeta Es tenegras No, vos clicás Y te dice cambiar camuflaje No, vos clicás Perdón Su fusil Y te dice equipar Y armero Equipar rápido y armero La equipás Y la metés Y vas al armero Y en el armero Abajo del todo En amarillo Te dice seleccionar proyectos Clicás ahí abajo Y te va a mostrar Una que tenés Que se llama Mac-10 Evil Kitty Gato malvado Gato malvado Sí, ahí está Y te la equipás Y después te podés ir al Al coso y agregarle un accesorio Porque las armas violetas vienen con tres accesorios Con cuatro Y vos le podés agregar el quinto A ver Está ahí Listo Vale Muy bien ¿Quedes decir que la use un poco ahora? Usala Acá hay mapas cortos Y probala Acá son mapitas cortos generalmente Yo sé que hay un mapa largo Y probala No, no Bueno, voy con esta primero Vamos Vamos con esta primero Dale Dale que le damos Che, ¿los pibes se conectarán? Sí Seguro Pero un poco más tarde Que era muy temprano para los pibes Las once A las doce Entra una horita Justo cuando termina el evento Dale, dale boludo Que queda una hora y media Para el evento Perdón Dale boludo No, dale listo Campeón Si ya está listo No, no está listo No está listo No me pone listo Ahora No, estaba listo Acá ves Es un mapa cortito Acá la UCI te va bien O la arma de mano esa Agarra un cuchillo Si sabés jugarlo Así es mierda Yo tengo partidas grabadas Con el mono No, no está listo No, no está listo Todas las dos Tart�es槍es en tamaño Oh, el Perry me agarró de cortado Oh, que hijos de puta, la concha de su madre Me mata a nadie, no A mi mataste a uno Igual no conocen los mapas, esto también Mira, a mi me están haciendo mierda igual, ¿eh? Ya te digo, si te ponen alguno de la gasta Agarrá la placa, eso es lo más importante, eh Igual me están haciendo mierda Vamos a ver Contact con enemigo, vamos a ver con el chas Como que? Enemio contact Tardos en asociados, la caja de abajo Tardos en asociados Kill confirm Puta, le pegué, le pegué, estaba arriba ahí No me maté Kill confirm Enemio contact Kill confirm Los agarro con las palas, a ver qué, ¿no? Enemio contact Enemio contact Enemio contact Vamos, vamos, vamos Tango down Tango Le puse un palazo en la nuca y le hice poronga Puta, che, es difícil, ¿eh? Y ese me hizo poronga, no lo puedo matar ni una vez, creo No lo puedo matar ni una vez, creo Esperen Esto no se lo puede matar, no lo puedo matar ni una vez Tango Ya está pasando en la nave y otra vez, creo que es lo mejor No lo puedo matar ni una vez, no lo puedo matar, no lo puedo matar, no lo puedo Lleva la maldita acá que más rápido, boluda, a ver si podes matar más gente. Sí. No. Maldita, ¿dónde está? Ahí está, y dale que... Ahí está. Kill confirmado. Ahí está. Ahí, ya está. Enemy contact. Enemy contact. Kill confirmado. ытoso n p r 4 3 c e t c d c c ¡Ah! ¡Escuchó! ¡Aquí está! ¡Los esquadroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los esquadroso! ¡No hay que ir! ¡Tenía de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿El botón amarillo este lo tenés activado con el poder? ¿El botón amarillo este lo tenés activado con el poder? ¿Qué? El botón que tiene el poder en la metralleta no se toma... El botón amarillo este lo tenés activado con el poder? ¿Lo tenés activado? No, no lo tengo todavía jamás Digámoslo cargó todavía Cargó, dale Vale, eso es Halo, Jorge Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Hay unas construcciones arriba que a veces se suben ahí en el medio arriba y se caigan de ahí arriba a ver... ¡Vamos! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! 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 No puedo apuntar ¡No puedo apuntar! ¡No puedo apuntar! Diem! ¡Madre! No pasa nada, tranqui, tranqui Ya te digo, esta... Difícil... Agarrá las placas, pájaro, sobre todo Corre, es lo único que importa Más que matar, incluso Eso, eso El enemigo contacto Agarraste la placa, no? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ay, hijo de puta! ¡El perro de atrás! ¡Perro puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El perro lo habéis desbloqueado? ¡Vamos! 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 ¡Ah, boludo! Me dio una banda de tiros, boludo Me mata él, boludo ¡No lo hios! ¡Nos 욕 ¡Era que no lo habAre tú! ¡No toque, baita! ¡Ay, perdón, no te vi! ¡No son tan buenas! ¡Y un tiro a los dos! ¡Y un tiro a la puta madre! ¡Todo en el medio! ¡Ah! ¡No son tan buenas! ¡Mirá! ¡Otra y quince! ¡No! Yo creo que es una bola ¡Mirá, mirá! ¡SnapDoc! ¡SnapDocado! ¡No dejes que esto suceda de nuevo! ¿Me escuchás? Sí Se me va la mira para arriba No puedo, no soy rápido para disparar ¿No sacudís de cadera, pájaro? Y ahora no, ahora estoy con la mira Sí, pero bueno, sí, sí, sí Tenés que ir medio lo más cerca posible y ¡prrr! ¡apretar de cadera! No te podés tener apuntado con eso Si no, agarraste un asalto, ¿entendés? Eso apuntaste y el chabón está de espalda, ¿entendés? Y no te vio Pero si vos te le tenés que intentar acercar y ¡prrr! De cadera y... Lo ejecutás con eso mal ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no hablo! ¡Pero no hablo! Por otra cosa es darte los mapas cuando vas a conocer el choto ¡Maldita frío! ¡Maldita frío! ¡Vamos! ¿Dónde está? Está bueno, boludo Ahí está, ahí está, ¿dónde la plata? Ferdi La mía también, si la ves azul y el chabón no la agarra, agarra la voz, ¿entendés? Y no le cuenta la baja al chabón Vengo matando, vengo matando, vengo matando, ¡ay! Ah, tío, hijo de puta Enemy contact Enemy down Kill confirmed Enemy contact Enemy contact No lo sé No lo sé No lo sé ¿No? No lo sé ¡Suscríbete! enemigo conmigo, enemigo conmigo enemigo conmigo, enemigo conmigo kill confirmado va con la espada el bobera en este mapa, no entiendo target's in sight they're hurting, fight hill confirmed let's go, let's go let's go let's go oh man toma, kill enemigo ahí está, popi otra nueva esta tuve mejor, eh claro, claro, claro ya le va agarrando a los malos enemigo contact enemigo inside no mission accomplished, good work no 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 ni no no Ahí está Este nervioso me pone horrible Ya para donde tiro la granada Se maté a uno la corte tu madre Kill confirmado ¡Dog is in sight! Enemies in sight Están complicados los chabones, ¿eh? Keep on them, we're winning this one Enemies in sight Kill confirmado fucking Let's go I'm away I'm away Target's in sight I'm hurt Ah, me agarró detrás, me devolvió a Toretto, la puta madre, Toretto. ¿Por qué se me va la mira para arriba, la puta madre que te revivió y parió? Porque no es muy estable el arma, joder. Enemí contacto. Enemí contacto. Enemí contacto. Enemí contacto. Enemí contacto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Targetes en sight! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me la clavó, tío? Se veron caminar estas partidas son las peores, la verdad, sufriendo... ¡Targetes en sight! ¡Vamos, vamos, vamos! Enemí contacto. ¡Oh, no, 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 no! Enemí contacto. ¡Contacto con enemí! ¡Están rompiendo a Toretto, la puta madre! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Aaaa... ¡Uah! ¡Ea... ¡Ea... ¡Ah, que, Paco, esta está en un nivel de alto también, ¿no? ¿Qué pasa? Diego, están en niveles altos, ¿no? Sí, están jugando el campeonato, claro. ¿Qué te falta? ¿Hacer una? No, seis. Tengo 14 y tengo que tener 20. Ahora que me voy a cambiar el arma. Dale. ¿Cuál te va a poner? Ah, para. Ahí está. Ahí está. Está bien, está, bueno. Bueno, bien. Bueno. ¡Oh! Buenas noches. Vamos. 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 Acá con un arma de mano podés estar viendo. ¡Vamos! 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 ¡Por qué estoy tan muerto! ¡Por qué estoy tan muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ready come! Lo demás sefectó. ¡Sousتاثen médicos! ¡Vamos! ¡YNI! ah ah No, 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 no. ¿Vos esa metralleta cuando se te carga la usás o no? ¿Eh? ¿Esa metralleta cuando se te carga la usás o no? Claro, claro, pero no se me carga nunca si no mato a nadie, boludo. Vale, vale, vale. No, no me dejan jugar, boludo. Buah, soy un desastre, boludo. No es un desastre, boludo. ¿Qué? No, no, no. ¡Viva! ¡Viva! ¡No dejes que suceda de nuevo! ¿Y qué las tienes que ganar así o jugarlas nada más? no, para que te la sume tenés que ganar, cuando jugás y perdés no te la sumas, no te da premio ¿cómo? que para que te la sume y te dé premio tenés que ganar, no jugar esto es como un mundial te lleva la copa si no ganás, si salís cuarto na, pelotuda, la copa la llevas la primera te estoy hundiendo, ¿no? no, no pasa nada a mí, ya está, no pasa nada pará, pará que me estoy armando un cigarro dame un segundo no, no, no no, pero no mato a nadie, boludo, no sumo no sumo ni reto, capo no me preocupa, la verdad que me la pena porque, ya, no pasa nada pero pero bueno está bueno que juegues, boludo, está bueno que juegues porque ya te digo te suma punto y te da experiencia ¿entendés? a vos como jugador, digamos se sube la experiencia pero yo iría probando otras armas no te fíes con eso de del nivel la arma no es más poderosa lo único que no le si la tenés en el nivel no le podés poner accesorios pero hay a mí armas que me van mejor sin accesorios ya te lo digo o sea que eso no creas que que salen peras por olmo, carajo no, en serio yo iría probando arma y otro vital si ves alguna tu arma no no estás muy conforme con la que elegiste cuando matás a uno agarrá el arma es vital eso agarrale el arma a mí me agarran el arma siempre me cagan a tiro con mi arma ¿entendés? o yo si me gusta el arma del chavo se la agarro generalmente no me suelen gustar pero y eso eso es vital boludo agarrás el arma y te haces para que lo vuelo que le estoy dando una picadita acá boludo porque recién se fui ahí y se me iba al infierno boludo la cocina la cocina la cocina la cocina ah la tenés hardcore no la cocina igual es un calor que no se puede estar también estoy en la habitación con el ventilador prendido y acá hace un calor ¿no viste el video? ¿cómo llovía y granizaba? sí, lo vi bueno, ahora ah, mirá de hecho de que la ventana me iba a cerrar la de arriba me iba a cerrar de hecho otra que está buena ¿sabes? no sé si la tenés desbloqueada una que se llama ASVAL quizás ahora te vaya bien porque son partallas no muy grandes y es un rifle de asalto un fusil de asalto pero pero rápido y con buena cadencia por ahí te va bien ASVAL se llama tengo muchas misiones para hacer en Batral Rocha que nunca las hice era muy difícil matar 10 en Nueva Visión bajar 3 veces ahí salir en 3 partidas dinero cosas que para mí para mí son imposibles lo que pasa que en Nueva Visión ahora ya no porque más o menos ya se está terminando el evento pero bueno pero ese evento de Togusa lo podríamos ir haciendo yo con otro si querés jugar con otro yo de última juego a otro hasta que no, no, no si quedan 2 horas y media no me importa boludo la verdad no me importa prefiero jugar con modo y que te ganes algunas tasas cuando ganemos y aprendas más rápido aprendes más rápido si te haces más rápido pero no soy bueno no, no boludo pero vas en 45 los otros seguro que juegan están todos en 150 son re gamers los primeros con los que jugamos estaban en el modo stream el juego tiene un coso que vos lo ponés en modo stream entonces si tenés muchos seguidores y eso la gente no te ve por donde estaba en el mapa si vos vas con tu nombre tu espectador se pone a jugar y ve donde vos estás y te puede entender entonces tiene un modo stream esto y los chabones los primeros que jugamos estaban en modo stream boludo esos son jugadores te agarran te caigan te caigan a ti olvídate después si vas jugando llegas las granadas sacudilas para donde sea y después cada vez más te vas a acostumbrar pero si no las tirás nunca nunca te acostumbrás a tirarla boludo ya la agarran la tiro para cualquier lado me la pena la tiro a ver ahí mismo ya la sacudí una ahí sacudí una ahí está a ver me mató con un bazooka el chabón boludo imaginate agarrá la placa pájaro este está te empanaje boludo mira me vengo yo de la otra punta agarrá esa placa de tener al lado boludo tenés que enroscarte en eso si no lo ganamos enroscarte en eso enroscarte en eso ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Ferdy! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué parado, loco! ¡Qué desastre, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kill confirmado! ¡Enemy contact! ¡Enemy contact! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El mapa se puede? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, perro de mierda! ¡Pero te quedas parado, Perry! No vas a buscar la placa, no sirve de nada que lo mates Ah, ¿te lo agarraste vos? Sí ¡EMP! ¡Dominion Sucks! ¡Dominion Sucks! ¡Kill confirmed! ¡Ay, a puto del orto! ¡Dominion Sucks! ¡Dominion Sucks! ¡Dominion Sucks! ¡Ay, vamos ahí nomás por uno! ¡Ahí viene! ¡Dominion Sucks! ¡Dominion Sucks! Ok as Cheetos ¡Pues atrás no es un건 Clair! ¡Donc! ¡Pouce atrás no es F.O.B.O.B.O.B.O.B.O.D.O! ¡Oging Sucks! ¡Pues atrás no es C.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B... ¿Viste como le disparé el cadera ahi? 15, mira me faltan 5 solo, hasta por ahi llego y todo ¿Viste como le disparé el cadera ahi? ¿Como te fue? ¿Con que arma estas jugando? Con la AK-47 igual agarré un par de armas también del piso Pero muy lento, muy lento, muy lento parado Ah ya te vas a ir a adoptarlo Pero usaste granadas y eso te vi Eso es lo mas importante Después te acostumbras y mientras mas las usas Mientras mas practicado que es la tira de la nada Yo mira la tengo en la mano y la sacudo por ahi ¿Ves como lo sacudieron? No falta nada No falta nada Los camperos los detesto Los camperos los detesto boludo Loco me da loco Lleno No bueno De 0 Atae No O Bien ¡Oh Dios mío! 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 ¡Vale a un enemigo! ¡No detrás de eso, no detrás de eso! No hay nada que ver ¡Nooo! No hay nada que ver El parro del orto con la concha de su madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tres veces. ¿Qué? ¿Para dos? ¿No? ¿Eh? Sí. ¿Para dos? ¿Para dos? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡No quedes en contacto! Misión ha fallado. Vamos a encontrarlo en la próxima vez. Vamos a hacer un poco de la partida. ¿Eh? Sí, allá estuvimos jugando con el guay y con el mono. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Te fue? Bueno, más o menos. En Battle Royale ya sabés. En breve se conecta. ¡Ah, ya está! Amén... KILL CONFIRMED Its not even above the edge KILL CONFIRMED Weала 20-30 KILL CONFIRMED Ok, corre, agarra la placa Ahí te sube uno Ok, corre, agarra la placa Ah! Ah! Ahem! Enemie contact Enemie insight Kill confirmed a y excepto y y es y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Emp! 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 ¡Ahí le ponen la mira, boludo! ¡Ahí es coaling! ¡Suscríbete al canal! 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 Diego. ¿Qué? Vos le pones la tira para matarlos. ¿Qué? Ahí sí. Pero no siempre. En muchas tiras de cadera. Mirá, 4 me quedan solo para llegar a las 20, papi. Olvidate, se puede llegar. Ahora que voy a hacer un breve... Mejoraste la K47 que debes tener tarjeta. ¿Puedo decir que mejore la... acá, 47? Sí, ¿por qué no? Sí, tengo 45 tarjetas de violeta. ¿Viste Johnson & Johnson? ¿Van a sumar? ¿Las pongo todas? ¡Mettela! 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 Oh! ¿Para 2-1? Maldito. No. No. Vamos, griegui. Vamos, griegui. Vamos a ser ejecutados una y otra vez. Espera, les damos pelea, a mí no. ¿Qué? ¿Qué pasa con esto, Sampro? ¿Qué le pintas, eh? No. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de mi puta! Ah, no te voy. Ah, hay unos que son rejuegos, dejan jugar, ya te digo. ¡Vamos! 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 No maté a nadie a nadie, yo tampoco. Cero baja, eh? Maté cero, mira cómo mataste a uno. A los dos. Maté. ¡Vamos! No. 3, enemigo a la vista Bueno, maté a 3 boludo, eh, a 3 o a 4 Bueno, bien, 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 y eran pruebas estos giles O mejor que nosotros seguro ¡Priority tasking failure! ¡Returned a base! ¡Atención! la switchable esa me gusta fue la que tenia el jabón esta re buena boludo bueno mate a 3 boludo bueno bien bien un poquito mejor un poquito mejor voy con la switchable metale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ TVs pro! ¿Tú lo mataste, güno? El kill confirmado ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Sí! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Objeto casi completo, guarda Ahí tengo plata, que lo mate por favor Jaro ¿Donde? ¿Donde? ¿Dónde? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Enemies en sight Oh, agarrá mi plata Enemies en contact Oh, perdón, me puse a matar, pero no me cae el puto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Enemies en contacto ¿Dónde está mi amigo Gil? Mi saco ¿Dónde estaba el hijo de puta? ¡Gol! 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 ¡Woc, pues! ¡Es que tal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, yo no, me sentí así! ¡. ¡Qu出o en la b Reglajada! ¡Que sea! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kill confirmed. Ah, ahí se nos recagué a tiro, eh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. No, 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 no ¡Target en sight! ¡EMP! ¡Vaya! ¡Enemí en sight! ¡Target en sight! ¡No confirmado! ¡Enemí contact! ¡Enemí contact! ¡Target en sight! ¡Está molando hasta para las fiestas, ¿no? ¡Enemí en sight! ¡Papá! ¡Los chodos me quedan! ¡Viste que no es tan difícil! ¡Esta también anda muy bien, eh! ¡Enemí contact! ¡Changing mag! ¡Enemí en sight! ¡Target en sight! ¡Target en sight! ¡Mission accomplished! ¡Good work! ¡Una baja, boludo! ¡Pensé que había matado más, boludo! ¡Pensé que había matado más, boludo! ¡Los ratos y anybody! ¡Pensé que dijo esto! ¡Suele complicad en este mapa, eh! ¡Kill confirmed! ¡Solidimos ahí! como la chajaza, carajo, eh! Uy, la puta que lo parió, tío Ay, ya Cuando te tiran la molestada Ah, nada puta que te parió, hijo de mi espinita Ah Uy, la puta que te parió Pájaro, agarre las placas, eh, cuando los mates Lo primero, correse las placas, es vital Ay, 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 por favor Me lo comí con papa, me lo comí con papa Se mató, pero... Ah, ah, tuyo, tuyo, las placas son tuyas Bien, guacho, bien Hijo de puta Venga, venga Calmando Enemí contact Enemí contact Enemí in sight Enemí in sight Enemí Enemí down Enemí Enemis Kill confirm Enemí en sight Enemí 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 ¡Vos son el amoroton! ¿No, no! Enemí contact ¡Ah! 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 ¡Catorce! ¡Una! ¡Una y los culiamos! ¡Una y los culiamos! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¿Eh? ¿Dónde anda? ¿Está atravesando? ¡Ya! ¡Ya! ¡Estaba afectivo ya! ¡Estaba afectivo a la puta madre! ¿Eh? ¡Enemy en sight! ¡Enemy en contact! ¡Enemy en contact! ¡Enemy en contact! ¡Pero ahí sería clavado a fosas yo! ¡A mí no! No, no, no. Just another day. Good job. 19. Una me queda dame al pajarito. Poco. 8. Papá. Papá. Pero bueno, ya por lo menos mato. No quedo zapatero nunca ahora. Bueno, en esta bu... ... Esta está complicada, eh? ... ... Esta está complicada, ah? Tú sabes. ... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Es tu madre! ¡No! 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 ¡Enemies! ¡Nootro, ¿me cargaste eh pájaro? Defeatado, no dejes de esto suceder de nuevo No, que ahí lo tenías entregado Cuando me estaba tirando a mí Y justo te quedaste por detrás de la máquina Sí, pero terminó Sí, sí Dele que tenemos 33 minutos A ver qué nos sucede, vamos Esta es nuestra, pajarito Vamos 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 Uy, con una escopeta andas, hijo de puta Al primero que me hace Cuando te agarres al lado, estás frito Pero al despido, ¿eh? Un pájaro, carajo Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vavos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, me dio buena escopetita Enemí contacto Enemí contacto Catorce, una bajita, no será Enemí contacto Me clavó, bien pájaro, agarró la placa en nuestra partida Tuya, tuya es la placa Ahí está, a ver... ¿Puedo hacer nada? No puedo hacer nada Enemí contacto Enemí contacto ¡Puede la AUSA! Enemí contacto Enemí contacto Buen trabajo, bien hecho Si querés terminamos las dos partidas que nos faltan Y vamos lo que quiera, el clan lo que quiera ¿Qué pasa? El clan se va, se va No quiero pendejadas yo No sé, como vos quieras Si ya hiciste eso, vamos a cambiar, ¿no? Sí, pero pará, vamos a terminar las dos Tenemos dos de cuatro, vamos a completarlas Las cuatro, si te atás, son cinco minutos Dale, papá Y aparte vos si ganamos te va bien Porque te va a dar... Ahora después cobras los cofres y me decís que te digo Bueno, dale, le doy Che, ¿cómo cobro los cofres? Ahora, ahora te explico Ahora cuando terminamos estas dos partidas te explico Que ya nos quedamos tranquilos Pero viste, papi, jugando con usted y todos Llegamos a los 20 y quizá, mira Me paso, quizá me paso si ganamos esta partida Pero, 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 Benedicto Oh, bien, ahora te... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el drogador? No hay peca en este caso ¡Gol! ¡Ah! ¡Joder! ¡Claro, ¿no es un sniper? No, la perra, ¿qué es? No sé si la viste, es a yo, Denny No sé si la dispara, amiga No, no, ¿en serio? ¿me estás hablando? ¡Que muero, hijo de puta! Toma, perra ¡Kill confirmado! ¡Enemy contact! ¡Oh, Dios mío, que se te han chiestado, lo asorbi, lo asorbi ¡No, no, 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 no! ¡Enemy contact! ¡Enemy contact! ¡No, no, no, no! ¡Kill confirmado! ¡Ah! ¡Enemy contact! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy lento! ¡Muy lento mueble, mira! ¡Ah, el palito de la perra! ¡Mucho mierda! ¡Mucho mierda! ¡Enemy contact! Muy, muy, no Mucho La verdad es que está ocurriendo ¡Yes! ¡Enemy! ¡Oh, Dios mío, muchos.. Seộc de la perra! ¡Enemy contactos ahí! Lo making contacto ¡Explosible! ¡Ey! la última y no vamos nadie ahí se me entiende ¿cómo? cuando apunto soy muy lento para acomodar la mira ya yo nunca uso mira no, a la arma no le pongo la mira eso es lo que te digo los empalos que voy con la pala a mi no ¿dónde está el maleo? ¿dónde está el maleo? ¿dónde está el maleo? toma ¿dónde está? ¿dónde está? me clavó Oh, me la puse a soltar la cabeza Oh, me suicidé, boludo Me suicidé una granada a mí mismo Vale, agarra la voz Que el pego es junto Oh, me caí la voz Oh, me caí la voz Una asistencia, loco ¡No, me caí la voz Me caí la voz No, me caí la voz No, me caí la voz ¡Papi, me voy con 21! ¡Vamos a hablar del pajarito! ¡Que querés! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el pajarito! ¡Vamos a ver! Contacto enemigo ¿Cuántas tienes ganada? Eh, ahora te digo para que salgas de acá 21 al 10 Vamos Y ahora vienen los pibes porque el mono me dijo que ahí se metía Pero como estanga en culo, eh No 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 Cinco bajas, boludo Bien ahí No, y ganadas, ¿cuántas? Ahí te digo 10 Vale Escucha Mirá, armamento Le das a inventar Ah, no, pará Te tuvo que haber llegado un correo Ahí arriba a la izquierda, a la derecha del todo Tenés que tener un signo de admiración Correo Correo Sí Y quedate ahí, no le des y decime todo lo que te dio, a ver Me dio un arma ¿Pero cuál? Vaya Cabe inglesa ¿Qué arma es? ¿Qué arma es? A ver Te dije ahí abajo Una L-24 Hunter Ah, mirá Vale L-24 ¿Qué camuflaje? ¿Cómo es? Policromático, camuflaje tepático de la temporada 3 del torneo ¿Cuál? Camuflaje tepático, eh Ah, todo lo mismo Salgo y te invito, eh Hacemos clan, lo que sea, a ver Ahí voy T- Better T- Better T- Better D- Better Thought всё A ver ¡Suscríbete al canal! No me gusta, ¿eh? ¿Cómo? Se nos pasaron, estamos terceros acá. No, eso no. Eso no, y queda una hora. Yo en una hora te lo doy vuelta, ¿eh? ¡Ah, no! Esto es el de activar la bomba. Vamos en eso. Sí, es un sí jugador, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo era esto de activar la bomba? Ahora vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Aquí era el monito! ¡Uy, me traigo un sniper! ¡Qué mal, ¿eh? ¡Sniper! ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué pajarito! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ah, gracias! ¡Bien! ¡M错! ¡Get ready for the next round! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Defend the objectives! ¡They have the bomb! ¡Elimin organise! ¡Suscríbete! ¿Estás hablando del francés? ¡Ah! ¡No, no, no! Cada uno contrató a una sniper, ¡ay! ¡No se ha norteado! ¡Suscríbete! ¡Ah, tío! ¡No te perdonen, boludo! Guarda, Nico, atrás de esa casa No vio ni donde le vino, Nico ¡Ja, ja, ja! ¡El Nico Killer no vio ni donde le vino a la balancera! ¡Oh, tío! ¡Nos están poniendo! ¡Qué dronca da eso! ¿Wester Union? Hay que ganarla, ¿no? Hay que ganar, hay que ganar la bomba ¡Oh, hijo de puta! ¡Estaban arriba del techo! ¡No, no! ¡Verdad! 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 Tengo que agarrar la bomba y colocarla ¡Esto, no! ¡Muy ahí tenía uno, eh! ¡Verdad que van a entrar a la casa, capaz! ¡Oh! ¡Mira, no lo veo, eh! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ya sabes, terminas la misión. ¡Buenza de tomate! Misión ha perdido. Nos vamos a encontrar en la próxima vez. ¿Son todas así iguales las competencias? Esta sí es la de... No, siempre va habiendo distintas cosas, pero digo... En este caso, este nodo es eso. ¿Entendés? Es lo de la bomba. ¿Me explico? En el otro vamos ganando porque nadie juega con arma de mano. Espera, el diguito viste como juega con las palas hasta en el campeonato. Yo no. Pero bueno, nada. Vamos, vamos que alguna la vamos a ganar por afano. Y vamos a salir primero. Queda una hora, se van a querer matar los locos. Acá. Voy con la M16, a ver qué onda, ¿no? Vaya, 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 hombre. Pruebe, hombre. Que es un videojuego, ¿a qué tiene miedo? Pruebe, hombre. Me caeré el cocho. Me caeré el cocho. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Este es el objetivo. pero.... no pero.... NOOO NOOO Sniper eliminado TARGETS INSIGHT te estoy viendo a vos, Nico, Killer eh ah, no y me ha peado uno yo Bien, bien, tranquila, bien Terminamos esto y me voy a armar un cigarrito yo Seguimos chamullando pero viste que es en la habitación Claro Otamendi presente Me sacude medio raro la Hemos run Fue para la siguiente ronda ¿Cómo pojarito? Me sacude medio raro la M11 Defender los objetivos Ah, porque sacude con ráfagas El enemigo tiene la bomba Vamos a ver Hay armas de Rafa y armas de Rafa No, no de Rafa, más normal Uh, alá alá alquil, alá alá pájaro ¿Dónde está? Ah, hay 35 segundos, sí Activar a la bomba, los que hacemos tiros nos queda 1-0 para activar Bien, ¿no? Sí, sí, sí Cierto Bomb defused Nice work, get ready for the next round Bomb spotted We have to put another bomb Bomb acquired Bomb has been planted It's over Off Exposed Bomb Bomb Woof Bah Salve mines ¡Sniper! 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 ¡Sis mil seiscientos sesenta y seis! ¡Estamos primero, papi! ¿Se entiende? Estamos primero. ¿Se entiende qué es lo que es un clan? ¿Qué es lo qué? Elegante, ¿qué es lo qué? ¡Clan, papi! ¡Clan! ¡Clan! que lástima que no está, para que me vayas con heladita o pájaro, ahí vengo. Si, tranquilo. ¿Pero te iba cómoda la M16? Me gustó, sí. No, no. Parece como nada, como que les daba y los mataba rápido, ¿me entiendes? No, no, no. Está rafa en cabeza. No, no. Está rafa. Vamos acá, pensamos ir a armar un cigarrito, eh Ya, ya, te espero No, no, hablamos y eso, pero Arme, arme Yo me como el helado y también Buah Qué calor Buah ¿Qué pasa con las pides, loco? Peine, nos da punto esto del clan a mí, no sé si me da Que sí, loco, tenés que esperar el domingo, mañana te nos da De semana Ah, y este, Peine, qué otra competencia hay del clan La otra que era matar con el arma de mano Ah, pero esta no Y una que es matar con el sniper En Battle Royale Cero puntos vamos en eso Esta es la decisión, Diego, ¿no? Que complica, eh Esa es re difícil, ¿no? La del sniper en el Battle Royale Esa es re complica En esa, ¿cómo vamos? Bueno Ni punto tenemos esto, ¿no? Que va Que va ¿Y cómo estamos rankeados ahí en el... ¿Estamos bien? ¿Cómo, cómo rankeados? ¿En dónde? En el plan Boludo, por ser pocos los que somos Vamos muy zarpados Los otros clanes que son así, cuatro o cinco Con el mono a veces nos viciábamos Y lo hemos subido acá Ya te digo ¿El pireno se ha conectado, ese? No lo veo Es punto, se conectan tarde Pero en Argentina son cinco o las menos Cuatro O cuatro ahora Claro Claro No es moco de pavo, teche Bueno, venimos bien Ah, me voy a armar un pulchito Venimos well, ¿eh? Ojo Oye, ahora le hacemos otra potencial, ¿no? Así te resumen Una, dos más Claro Y hasta que se conecten los pibes Yo ya te digo O vamos y te ayudo a hacer algún evento Eso que tenés que hacer Lo hacemos Te ayudo a completarlo Si va... Bueno, después si vas a eventos En ese de Tobusa ¿Qué tenés hecho? ¿Yo te ayudo? A hacer oiga Eso está bueno en Battle Royale hacerlo No Es muy insuficiente Ah, vale Tenés que hacer algo O después lo hacemos Ya anduviste en el Cuatri, ¿no? Creo que sí Acá que dice Saca Saca una recompensa principal De un sorteo De la suerte Esta arma De la Colección Real Es Viva No, olvidate Te tenés que gastar 300 euros Para que lo ve Dice 3 de cero Tenés que comprarte Tres ruletas enteras Porque el premio Generalmente Cuando te compras la ruleta El premio zarpado Te lo da lo último Nunca te lo da Primero Porque si no No tirarías todo Y la ruleta entera Vale 100 euros 120 euros Te tenés que comprar Tres Que te den los premios Y te regalas de arma O sea 360 euros Que bondador Perdón Perdónen gente de Twitch Se me escapó Se me escapó Segundo de 6 ¿Cómo Twitchamos? ¿Cómo streameamos en directo? ¿Por qué? Las charlitas Todas Esta está en directo No se corta Todo así Riguroso directo ¿Cómo le damos? Pará, pará Me echás Tomando cigarros No, no, no Ahora me venís Ahora me lo venís ¿Cuántas tapas Tomando cigarros? Ahora me lo venís Así Ahora me lo venís Así Y boludo No te dije Que me estaba comiendo Un helado No me escucha Usted cuando hablo No me escucha Hombre No me chingues Güey Ya El pájaro Quiere Quiere Puntuar por el clan No, pero está bueno ¿Viste? Pau Che, te desbloqueó Entonces armas de mano La llave inglesa Todo eso te los desbloqueó Porque te dio ese camuflaje Raro Te sirve para eso Porque te da camuflaje De armas al azar Pero a la vez que te da El camuflaje Te desbloquea ese arma Sin que vos tengas que hacer nada Bueno, sí Jugaste Pero Acá la llave inglesa La tengo con candado Qué raro Si Si te había dado el camuflaje ¿No? ¿No me dijiste eso? Que te había dado el camuflaje De la llave inglesa Cuando abriste los baúles Sí, boludo Pero, hombre ¿Cómo lo tenés? No, no Por ahí lo equivoco Tengo Tengo un cupón de caja de bronce Eso anda acumulándolo Porque con uno Generalmente no haces nada Está bueno tirar diez o doce Entonces por ahí te da Te da el personaje Yo este personaje Me lo gané con esos cupones Tenía quince acumulados Tiré Y eso generalmente es pago Y vale como cien mango también Postas Y me tocó gratis este personaje Y encima me encanta La minita esta Vestida así como de científica Ochentera ¿Sabes? Este Como si Bueno eso Lo que te iba a decir Acumulada Y cuando tengas diez o quince Te va dando Eso esperá Esperá No te impacientes Y encima después Va a poder elegir Una caja buena ¿Sabes? Que si no te da el personaje Te da Un arma violeta Re piola Que sucio Bueno ¿Lo meto entonces? El público son partes ¿Eh? Te metiste en una empezada ¿No? Como yo Si Pero mirá En la siguiente ronda Ah bueno Sobra Rinky Sobra Rinky Tío Voy a tener que entrar A los corchos Tío Voy a tener que entrar A defenderlos A ver ¡Vamos a tener que entrar! ¡Suscríbete! ¡Llegamos nosotros! ¡Hay un sniper! ¡Llegamos a la sola! ¡Hay un sniper! ¡Hay un sniper! ¡El sniper! ¡Con la espalda! ¡Por la espalda! anda por ahi la puta si me pongo a desactivar la bomba me voy a acabar matando al malo dale 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 se cae el chile si me pongo a desactivar la bomba ah puta estoy listo para el siguiente donde mateado ven ahi que eso suma para el clan ven ahi vale venite conmigo pájaro que voy a meter la bomba la tengo yo a la bomba y la voy a colocar ahora no 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 la bomba se hunde se hunde se hunde no para colocada donde yo la puse yo no la tenes que desactivar quedate tranca tenemos que gastar los otros tenes que venir aca la eso es se hundearme porque los otros van a intentar venir usados no 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 en la cabeza le di la cabeza la cabeza le di al chile no 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 si me gusta la m16 eh esta buena boludo la misma recabe Vamos a ponerla acá otra vez Queda uno de ellos ¿Dónde estaba? Por la ventana Just another day Good job Ah, bien, te ganaste la tarjetita esa de visita Esa amarilla de la minita Bien, joya Todo eso te hace sumar A ver si hay uno de los pibes Qué raro, eh Ya hasta ahora se conectan Nosotros lo ponemos con mis clandestinos, ¿no? Ahora hasta ahora se duda ¿Alguien todo el pibes? Andá aceptando solicitudes, yo acabo de mandar a las dos minitas con las que jugamos, se les manda. Upa, mirá, ya soy amigo de una de las minas, de la que estaba en la playa, ¿te acordás de las fotos? O la que me cagó a tiro en el campeonato. De esa le mandé la solicitud. Granada adhesiva. Esa está buena, porque se la tirá y se queda pegada donde la tirá. ¿Y qué? Y nada, boludo. Los haces por hongas cuando pasan o cuando pasan por un lado, ¿entendés? Si se la tirá en el pecho, obviamente muere al toque. ¿Te damos otra? Claro. Buah, que se conecten en los cibes, tengo algo. Eh, ya está en el nivel cuarenta y seis, ojota, ¿no? No, 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 no. El enemigo en la vista Tenemos la bomba Estoy muerto Cambio de mascarilla! Vos vení, colocala, vení, yo te cubro Acá, pájaro, acá, colocar bomba te dice Apretá el botón y colocala, yo te cubro No, 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 no Nice work, get ready for the next round Yeah Destroy the objective, bomb acquired Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué mierda? ¡No se está! ¡Enemy! ¡Enemy in sight! ¡Heat back home! ¡Oh! ¡Está en texto! ¡En una ventana! No lo vi, estaba ahí enfrente Te p*** Encima son uno menos, me están metiendo en la pared y son uno menos Se las desconectó uno, se ve P*** 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 Bueno, me ha quedado uno, esto Pero... Ay, pero hay una caja ¡Sí! ¡No se puede ver que hay una por la menos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No se puede ver que hay una por la menos! ¡Vamos! 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 ¡Me trabó el Sniper! ¡Era costadito! ¡Perry! ¡Vamos! 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 Estoy acá, te estoy mirando. Vas muy lento, vas. Ahí, 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 ahí. Mire para los costados, vaya. Queda uno de ellos o ustedes son tres, o sea que tranca. Eso, dejásela ahí y clavará en la puerta ahí. Cuando pase por ahí, se ve. Bueno, bien, ¿no? Sí, boludo. Defende el objetivo. El enemigo tiene la bomba. No, boludo. El mismo, se tira cuerpito a tu hogar, ¿no? Hijo de chico, no es un hombre. Vamos a la pajarita, estoy mirando. Ay, baby. Salí, salí por la ventana, rápido. Guarda, ¿eh? Reloading, cover me. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? Se metió atrás del tanque ahí, a tu izquierda. A tu izquierda está... Pero no, mira para la izquierda, tío. Mira para la izquierda, ¿no? De frente. Dobla a la izquierda, boludo. ¿Dónde está? Pero apuntale ahí, apuntale. ¡Júper! No, 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 no. ¡Júper! ¡Júper! ¡ unless groot! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá está la bomba, tienen que venir acá si o si A veces que maté tenía la bomba, ¿entendés? Los enemigos tienen que venir para acá si quieren ganar Y queda uno, tiene que estar todo acojonado Yo le estoy esperando acá, ¿eh? Atrás de un tacho A mí no Sabe que no estamos esperando Sabe, no sabe que me lo como Nice work, get ready for the next round Defend the objective as a bomb Buenas las 5 EMP then Get out of it Joder, jugada, mando. Son dos, somos dos. Ahí me acaban de decir un mensaje de Wall-E. Uno y uno. Toma, papá. A ver qué dice Wall-E. A ver qué dice Wall-E. Destrói el objetivo. Tenemos la bomba. Ah, no, 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 no. No, no. Bueno, está demasiado alto. Ya. Está demasiado alto. Ah, no está en el juego, igual ni qué. ¿Eh? No, estaba en Instagram. Ah, la bomba la tenemos... Ahí la agarró en la compa. En la bomba. Contraste enemigo. ¿Dónde? Tardos en el sitio. ¡Gracias! ¡Enemy contact! ¡Enemy inside! Just another day. Good job. ¿Crees que hagamos un Battle Royale doble? Sí, ¿no? Esto ya está ganado, ¿no? Sí, quedan 25 minutos, llevamos 9.000 y los otros 5.100. Es que dudo, ¿entendés? Dudo mucho que les dé el tiempo. Primero porque no están conectados y ni se pusieron a jugar todavía. Tienen los mismos puntos. Estábamos terceros, ¿cómo le cambiamos la ficha? 25.000, no te vas a dar tiempo. Bueno, no sé, porque dije que sumaba ya bastante, ¿no? Sí, suma bastante. Acá podemos hacer una. Tenemos que gastar 100 balas. Dice, dispara en armas en llama. Usar 100 municiones con CD 500 puntos. O sea, que dispara como si no hubiera un mañana, Gulliver. Es más, con esa armita que tenés pues, empezás a sacudir. Sin temor. También. Es que montó, ¿se le damos una más? Sí, sí, pero estamos en otro evento ahora. Hay que disparar 100 balas. ¿Y en ese evento cómo estamos? Primero 423 y el segundo 120. ¿Esto es del clan también? ¡Esto es del clan! ¡Esto es para el puto clan, tío! Bueno, dale. A ver. Guns blazing. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están, Diego? Estoy acá cuidando de este espacio ¡No, no, no! ¡Qué mierda de mierda que tengo! ¡Hice mierda! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Vos tiraste a los perros? ¿Vos tiraste? ¿Vos tiraste a los perros? ¿Dónde está? ¿Dónde está adentro de la casa? No, los perros no los buscaron, venite, venite Hay gente, eh Tranqui, tranqui, estoy con vos ¿Ves a acudir también, eh? Claro, propio Fijate de siempre tener un subfusil y un asalto, ¿vale? Así agarrás armas blancas y marrones O si querés probar un sniper, lo que quieras, pero... O una escopeta, lo que te guste, pero... Que no tenga... No... Dos armas con las menos balas, a ver Acá tengo uno PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP No, pero ahí no te veo. Ah, ah, ah La Vitofti era mejor siempre, ¿no? El camión para mí es lo peor, porque es muy lento, muy ruidoso Se escucha en llegar ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? No sabe manejar un yonka ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no hay nada ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Eres una de las dos, ¿no? Sí, no estuvo tan mal esa partida, ojo. No. No estuvo tan mal. Esa es la SKS, ¿qué onda? Es buena, ¿no? Es como un sniper, yo cuando la agarro en Battle Royale, le agarro una mira y lo suyo es, ¿no? Enfrentarte al tipo, estar medio acobachado, ¿sabés? Agarrarlo medio como un sniper, boludo. Ah, porque hoy lo usé, eso. Sí, yo te vi, mataste a uno, pero empezaste papá, pero tuviste ojetes, porque... Ya te digo, ¿viste? Me di un hambre, me hace un tostado. Sí, tranquilo, es que voy a ver si te queda un poco... Un poco de café. Lásima, el Gualtel, es el que tenía ganas de jugar la puta madre. ¿Qué onda, Willi? Le recibí una DRH Cloud for a un hotel. ¿Equipar, pongo o continuar? Continuar. Ya después la equipás cuando quieras, ¿sabés? Yeah. ¿Por qué? Yeah. ¡Sí! Oscar, yo el otro día me gasté todas las tarjetas Ya tengo una caja Dos plateadas y dos doradas Para tirar las cajas Al máximo Bueno, sí Métete en el evento de Tobusa Y seguí avanzando Que ahora vas a tener que hacer una misión más Objetas insuficientes No te dejas avanzar más Y las letritas ahí, ¿qué dicen? Letra A donde dice el nodo del servidor Al lado del mapa, el mapa a la izquierda Nueve Y abajo de esas letras, ¿qué dice? Datos de los ministros recogidos Parecen ser más clave para controlar este nodo especial Ve a Batral Rostand Instolate y busca a Batau ¿Y no lo hiciste hoy? ¿No le diste? No le diste, me dijiste que sí, no lo hiciste No, no, porque te pone misión cumplida Hablar con Batau era eso lo que hicimos Y que tenías que hablar con el servidor No me la conté, jodos Aparte le tenés que dar 20 balas de escopeta Y 20 de sniper Yo junté la escopeta Te la dejé y tirá Te dije agarrala Y boludo, fijate boludo Paráte al lado del chabón Y va a haber un botón que te dice Hablar con el tipo O darle lo que sea Tocá ese botón y ya está No es tan difícil Se sabe ahí del centro de la pantalla ¿Sabés? Uf Le damos otra Le damos otra y vamos a buscarlo Pero pará, pará que voy a Dame 5 minutos, boludo Que me coma el tostado No sabe El compuesto del hambre Lo voy a echar un cloro y vuelvo, pará Lo voy a echar un cloro y vuelvo Ahora voy a sacar el tostado Pero bueno, ¿viste que le van agarrando la mano? O sea, no más están perdidos en Batral Rosa, ¿no? Estas fichas de clase 5 Estas fichas de clase 5 veces en partidas de Batral Rosa Tengo 2 de 5 Los perros 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 Ah, no Cuando se te carguen, usalo por usarlo, ¿sabés? Total Claro Y ahora, acordate 20 balas de escopeta 20 de sniper Y vamos a volar con el chabón ese Con el batuza ese Con el batuza ese Caray, yo me estoy No se ve en hambre y medio ¿Vos qué te nace, pocatito? El canela, boludo, me comí el bocadillo este de postro Ay, ¿no te dio horde? Porque hace rato, estamos jugando hace ratitos No, 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 no Igual no tengo mucho, yo tengo una galleta de choco, un yogur No, no Y por eso comí una canela, eh No disponer en la cocina de tu casa, ya no digamos Claro Oh, Dios, yo veo esta lechita, tengo unas papitas fritas, eh Oh, y una falta helada, pájaro, de la lejita Oh, eso sí te envío, eh, ahora me tomaría Es más, me voy a tomar un trago de agua Pejita Sí, igual, viste que a mí no sé, boludo, si No sé acá, o O será que estuve tanto tiempo Creo que mi problema fue dejar la azúcar en el mate, en el café, ¿viste? Entonces como que me empalaga, me empalaga muy rápido La coca, la fanta Sí, a mí también, ahora también Pero bueno, dice como te digo, que dejé la azúcar así sin cerebro, eh No, no Sí, es que no, no fue premeditado Che, y hoy ya está dando altos conciertos, ¿eh? ¿Eh? Y hoy ya está dando altos conciertos, boludo, te escuchas ¿En serio? Sí, boludo Ah Lo veo en Instagram, está de gira ahora, boludo El sonido que tiene, va con los chabones, no sé qué onda Va, sigue, sigue tocando con la hija de Chiejo y el... Y el primer baterista es el más fuerte, ¿te acordás? Sí Bueno, voy a tener que apagar el ventilador, boludo La cóndula, la lora, porque no cargas el móvil Mmm Que putanesca Bueno, igual una partida macro Una partidita más de la banca ¿Para qué me da algún cigarros? ¿Estás bien? Bueno, tercero bien, igual le me abataté, ¿eh? Podría haber matado a uno, a esos dos los podría haber escotita, ¿eh? No, pues no Las tenía bien Pero bueno, la voy a salir entre las primeras de las tres, ¿no? Sí Hombre, la voy a salir primero, pero se te complica Y sí, vas rankeando No te dio nada en el ranke todavía ¿Cómo? No te dio nada en el ranke todavía de Battle Royale Eh, ranking Sí, rankeando, te da cosas No sé Abajo de partidas en Battle Royale, ahí arriba a la izquierda Hay un cartelito que te dice unos números Ah, sí Tengo dos mil novecientos setenta y uno De tres mil Ah, bien A ver Pero ya te ganaste una mochilita con un corazón Y esas boludeces, ¿no? Sí, creo que sí ¿Qué? ¿Dónde está la salmicherita esa que la cerraba, viste? Que se ha ido Y la tengo yo La eléctrica, ¿no? Sí Dije que tiene para poner dos, digamos Tal cual Tal cual Sí, la tengo No, a mí me gustan las tostadas, jamón y queso Teniendo eso Prefiero siempre comerlo calentito Que así en seco, ¿sabes? Yo soy más de la plancha Ahí en la sarténcita, ¿viste? Sí Vamos a las tostadas No, mira Quedan Quedan copados también Pero ¿cómo los haces? Tostada de pan Ah, bueno Un pan de chay Jamón y queso ¿Eh? Lo metés ya hecho Primero tostada de pan de los dos lados Y después lo rolleno No No, antes lo hacía así Pero no hace falta No, lo pongo hecho Y vuelta así De No, no, no De adentro Antes me enroscaba así Pero nada De la misma La misma mierda, ¿no? Sí Sí, sí No hay No hay tanta diferencia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Los otros ¿Está listo, Juanfis? Nada Dos minutos y estamos ¿Viste cuando no te lo entiendo? Sí, tranquilo ¿Está descompuesto el hambre? Yo voy a hacer una más y, bueno, voy a tener que apagar el ventilador y ponernos a cargar. ¿Ustedes hacen unas más? No sé. Vale, sí, sí. Bueno, ya estoy un poquito saturnino, pero de la vista, ¿eh? Está bueno el vato, está bueno ahí porque es un poquito más complicada, está bueno, está bueno. Ahora me está gustando un poquito más. No, y cuando lo vas entendiendo... Cuando lo vas entendiendo pasa lo mismo que con las bombas. ¿Viste que yo te dije, chabón tiene que venir porque está la bomba acá? En Battle Royale pasa lo mismo. Por ahí te das cuenta que matás a uno y el amigo está ahí, te has esperado por rescatarlo e irse. O ir a buscar un coche y pasar en coche para agarrar rápido la placa e irse, vos lo esperás. Te montás estrategia, a veces los cagás, a veces te cagan. Pero está bueno cuando podés hacer esas cosas, te montás tu estrategia, y ahí va en plan flayados, a ver. ¿Y ese personaje dónde te lo dio? Che, está bueno, ese no lo tengo yo. No sé, ni idea. Está buenardo. Toda la sábana. Ahora que me levanté a fumar el cigarro vine, viste, me tiré, estaba húmeda, boludo. No, lo odio, ese es un garrón. No, pero ya es inevitable, boludo. Y con el ventilador prendido, imagínate, boludo. Imagínate si no tuviera el ventilador. Te morí. Te morí. El Fidel, qué raro. Él anda planeando con los tíos, me parece, está de vacaciones, viste. Sí, sí. En lo de la madre tiene internet, ¿no? En lo de la madre. Sí, pero se quedaban a dormir siempre, igual lo del polaco, igual lo del Ismael, el otro que anda en la junta, tipo el polaco, el Fidel. Y no sé, capaz de jugar de otro juego, no sé. Obvio. Este juego ya es para viejos. Y ya lo han jugado mucho ellos también, ¿eh? Dice que en algún momento te canta, ¿no? Sí, boludo, como todo. Esta va a ser mi cena. Como calme la rabia, pajarito. ¿Viste cuando no te das cuenta y te da de golpe todo el hambre? No sé cómo frivarte. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No te das cuenta que tenés hambre y te agarra como de golpe? ¿Viste? ¿Me escuchás o no? No. ¿Eh? ¿Qué, boludo? Y habla, papi. ¿Qué está mirando el pajarito? ¿Qué está entretenido? No, 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 no. No, 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 no. No tengo adicto que le sea toco para ver su tanque de tu muñeco y no. Ah. ¿No te llegaron recompensas del clan en los correos ahí arriba a la izquierda, a la derecha? Creo que sí, no sé, hoy agarré un montón ahí que tenía, creo que sí, ¿no? Sí, ahora que se terminó lo del clan, tendrías que tener unos cofres que te dan piezas de personaje. ¿Los tenés o no? No sé, pero hay que salir de acá, ¿no? No, arriba a la izquierda tenés que apretar las tres rayitas, ¿no tenés ningún símbolo? Si no tenés ningún símbolo es porque no, no te lo dio. No, 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 nada. Y el Wally, qué raro que no se conectó ni un ratito, che el puto. El malo jugando a Boca no se te conecta, por ahí dentro de un rato se conecta y se te queda hasta las seis de la mañana. Ah, pues mañana labura, boludo. Sí. Pero entran a las once, doce. Está en la oficina ahora. Así que te lo habías confundido al mono. Creo que sí, hijo de lo que te acordabas de mí, creo que sí. Pero sí lo viste, mil veces, porque vivía enfrente de mi casa, ya te digo. Enfrente de Tierra del Fuego. Y yo lo saludaba siempre, cuando se iba al correo, todo. ¿Sabes? Chabón era cartero, ahora está en la oficina. Ay, boludo, porque yo lo conocía y era el correo, ¿te acordás que íbamos siempre al correo? Sí. El mono. Sí, jamás antes de que voy a hacer una mano, nada más dicho, ¿eh? Dale, le meto que ya me estoy terminando el tercer sabuche. Vamos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. We can land here. We can land here. This is not complicated. Oh, there are people. There are people. There are people. There are people. There are these rules. This is really complicated. No, 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 no. Oh, crap. Blood. ¡Gracias! 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 ¿Mataste algún lado? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi mato a los dos! ¡Aquí a uno! No sé, qué raro. Y al otro le puse un par de tiros, pero bueno, acá no lo maté. Al otro sí que no lo maté. Ah, no tiré los perros, qué boludo. Ah, tenía que tirar los perros. Vamos a hacer otra, ¿no? Vamos a hacer la última. ¿Eh? ¿Vamos a la última? Sí, sí, vamos a hacer otra. Esta me queda re manita. ¿Verdad? 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 ¿No? Fijo, un perro de la bolsa. Ahí está, fue lo que dejó. Ah, no maestro, no es así. Conojo con uno. Dónde voy a ir. ¡Sí! No sé si muerencia. ¿Verdad? Lo que te si escucha. ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la misión. Gracias. 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 Gracias.